Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, creo que es el sexto vídeo, ya he perdido la cuenta de este gameplay. Seguimos en el segundo turno, en el primer día, pero estamos a punto de acabar. Jugamos justamente al finalizar el vídeo anterior, lo que sería la fase de reparaciones y la fase de barcos. Entonces, el jugador de la OTAN fue el último en mover, le toca al ruso. Sinceramente queda muy poquito para acabar, es decir, ahora mismo el gasto que va a hacer el jugador ruso de un punto de operaciones ya hace que entremos en la casilla de next day, o sea que estamos a punto de pasar de día. Entonces, lo que vamos a hacer es centrarnos ahora en el Báltico, puesto que ya hemos conseguido nuestro objetivo, que es desembarcar en Noruega, vamos a destinar recursos ahora en intentar limpiar un poco el Báltico. Con esa intención, lo que vamos a hacer es utilizar este helicóptero que tiene rango de alcance 1 y vamos a movernos aquí e intentar cazar a alguno de estos submarinos. Recordad que tenemos dos submarinos que son alemanes, que tienen una N. Esa N quiere decir que son submarinos no magnéticos y que si son atacados por aire, por una unidad de patrulla marítima, solo con un 10 conseguiríamos un impacto. En cambio este no tiene ninguna N, así que con un 9 o un 10 sí que conseguiríamos un impacto. No tenemos ningún penalizador por condiciones atmosféricas, así que lanzamos los cuatro dados que permite el... Mira, ahí tenemos un 10, el helicóptero. El jugador que ha realizado la tirada es el que puede asignar. Prefiero castigar a uno de estos que son magnéticos, que son más difíciles de cazar, así que, bueno, como son del mismo tipo, vamos a cazar este. Le causamos la pérdida de un paso. El helicóptero se vuelve a la base del Báltico y queda gastado. Esto gasta un punto de operaciones y, como os decía, entramos ya en el siguiente día, pero todavía le quedan dos puntos de operaciones al jugador de la OTAN. El jugador de la OTAN va a utilizar este inro británico que está en Escocia. Recordad que esta casilla está tocando la bahía de Vizcaya, así que también podemos salir aquí para intentar cazar a los submarinos soviéticos. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a lanzar tres dados y mirar de cazar a alguno de estos Víctor III. Lanzamos tres dados. Y necesitamos, pues, un 10. Sin resultado. El Nimrod vuelve a Escocia y queda gastado. Esto gasta un punto de operaciones. Entonces, ahora el jugador ruso puede seguir haciendo gasto o decir que quiere pasar y así guardar estos tres puntos, por ejemplo, para el siguiente día. Pero el ruso va a seguir insistiendo porque, como os he dicho, quiero limpiar el Báltico. Entonces, uno de los problemas que tenemos aquí es que estos 10 el rusos son interesantes, no están mal, pero lanzan dos dados solo contra otros tipos de submarino. Entonces, esto realmente es poquita cosa. Conseguir un 9 o un 10 es un poco complicado. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar este kilo que tenemos justamente en el Báltico, que tiene cuatro dados, tiene 10 de defensa. Así que vamos a mover este 10. Recordad que los 10 se pueden mover una zona y realizar una acción. Y vamos a lanzar cuatro dados para intentar cazar a alguno de estos submarinos. Necesitamos un 9 o un 10. Ahí tenemos un 10, perfecto. Y un 6. Bueno, pues es un 10 y esto permite generar un impacto. Podemos asignárselo a cualquiera de los submarinos. Podemos eliminar, por ejemplo, este submarino o intentar tocar a alguno de los otros submarinos. Decido tocar a este submarino que también es no magnético. Y le damos la vuelta. Esto hace perder un dado a los submarinos alemanes. Esto deja gastado al kilo. Esto gasta un punto de operaciones. Y ahora sí, el gasto que va a hacer al jugador de la OTAN va a hacer que saltemos al siguiente día. Vamos a activar a uno de estos Oberon británicos, que lanzan tres dados. Vamos a activar este mismo y vamos a intentar cazar a este submarino Foxtop que tenemos aquí en el Mar del Norte. Vamos a lanzar tres dados. Necesitamos sacar un 9 o más. Un 7, un 6 y un 1. Nada. Esto deja gastado a este submarino diésel británico. Y esto hace caer a tres puntos, así que saltamos al siguiente día. El jugador ruso va a utilizar esta carta para obtener estos 9 puntos de operaciones de cara al segundo día. Y también jugaremos el evento. Pero bueno, de momento vamos a jugar esta carta. Y el jugador de la OTAN lo que va a hacer es jugar el ataque aéreo italiano. Que le permite obtener 12 puntos de operación. Y es posible que también utilicemos el evento. 9 puntos para el ruso. Como tenía 2, acumulamos. Pasamos a 11. Y el jugador de la OTAN tiene 3. Ha jugado una carta que tiene 12 puntos. Así que sumamos, son 15 puntos. Pero va primero el jugador ruso. El jugador ruso lo primero que va a hacer es jugar esta carta. Y además con motivo. Porque observar que la primera frase nos dice que hay que jugar antes de gastar cualquier tipo de punto de operación. Es decir, yo por ejemplo lo que no puedo hacer es, una vez he jugado esta carta para obtener estos puntos de operaciones, si yo gasto acciones para atacar, para, lo que sé, con submarinos, o realizar patrullas, etc. Ya estaríamos gastando puntos y ya no podría cumplir el requisito para jugar este evento. Esto lo que permite es que si tenemos submarinos nucleares balísticos, si tenemos 4 puntos de submarinos balísticos nucleares en zonas de Fair Strike, también os enseñaré qué es esto, podemos recibir un punto de Fair Strike. Si tenemos 8 puntos o más, obtendremos 2 puntos. Además, si tenemos submarinos balísticos que no sean de la clase Yankee en el Ártico, pues recibimos un punto adicional de cara a obtener estos 8 o 4 puntos necesarios para obtener un Fair Strike Point o 2 Fair Strike Points. Bueno, vamos a ver exactamente qué es esto del Fair Strike. Hasta ahora no lo he mencionado, de hecho ni un jugador ni el otro han realizado ninguna acción con los submarinos balísticos nucleares. Tampoco el jugador de la OTAN se ha preocupado demasiado de ellos. Pero estos submarinos balísticos nucleares son los que tienen este triángulo en rojo y este es el valor en puntos que tienen estos submarinos de ataque nuclear. Observar que además están en zonas donde pone Fair Strike. Por setup, estos submarinos, algunos de ellos se encuentran justamente en zonas que se consideran de primer ataque. Son zonas muy sensibles cerca de la costa americana que el jugador americano puede percibir como una amenaza. Entonces, el hecho de tener estos submarinos en zonas de Fair Strike permite obtener puntos y eso garantiza, por ejemplo, que la utilización de esta carta nos permita obtener esos puntos de Fair Strike que son como moneda de cambio. Ahora lo veréis. Aquí también tenemos otro submarino balístico nuclear que también está en la zona de Fair Strike. Aquí tenemos otro Fair Strike pero no tenemos ningún submarino. Aquí tenemos otro con una condición, que ninguno de los submarinos que haya sea de la clase Yankee. Por ejemplo, aquí tenemos un submarino nuclear balístico que es de la clase Yankee pero no se encuentra precisamente aquí. Y luego allí arriba también tenemos otro submarino también con un triángulo, también en una zona de Fair Strike. Entonces, si sumamos todos estos puntos, aquí tenemos cuatro, aquí tenemos cuatro más, son ocho, aquí arriba son cuatro más, son doce, estamos cumpliendo los requisitos de la carta. Aquí lo que te dice es que si tienes ocho o más puntos de submarinos balísticos nucleares en zonas de Fair Strike entonces recibes dos puntos de Fair Strike Point. En caso de que nos faltaran o nos hiciera falta pues acumular unos cuantos más para conseguir FSPs, entonces podemos añadir cualquier paso que tengamos de submarino balístico nuclear en el Ártico. Entonces, en el Ártico el jugador ruso colocó un submarino al inicio del setup aquí que también no es de la clase Yankee y por cada paso que tengamos de un submarino de este tipo en el Ártico tenemos un más uno de cara a esa colección que tenemos que conseguir para obtener puntos de FSPs. Lo cierto es que no hace falta ni sumar porque como habéis visto aquí en la costa americana ya tenemos doce puntos lo cual es suficiente para obtener los dos FSPs que necesitamos. Resumiendo, esto nos permite conseguir estos marcadores es decir, dos puntos de Fair Strike. Parece que como veis una especie de misil nuclear lanzado desde un submarino. Estos marcadores sirven de moneda de cambio para conseguir cosas. Por ejemplo, tener tres puntos de Fair Strike es decir, estos marcadores que acabamos de obtener en este caso solo hemos obtenido dos si tuviéramos tres, podríamos comprar la capacidad para utilizar armas nucleares en el mar es decir, dar órdenes, instrucciones a los submarinos para que lancen torpedos nucleares. Pero claro, esto cuesta tres puntos ahora mismo solo tengo dos. Otra cosa para la que sirven estos puntos es para comprar reservas estratégicas de Backfire que son el mejor cazabombardero que tiene el jugador ruso. Sabemos que son reservas porque tienen aquí una R redondeada de reserva y ¿cómo se costea esto? Bueno, por cada punto de Fair Strike podemos comprar un paso. Por ejemplo, yo con estos dos Fair Strike Points podría comprar una unidad completa de Backfires. Otra cosa que podemos hacer con los Fair Strike Points es colocarlos aquí en estos dos marcadores en la SAT System que permite dificultar, por ejemplo, las tareas de reconocimiento de las transports rusas para hacer que sean más difíciles de detectar. Es como una especie de gasto que hacemos para dificultar los satélites de la OTAN. Son como una especie de interferencias y les creamos problemas. Además, estos marcadores lo que permiten también es anular algunas cartas que tiene el jugador de la NATO que están vinculadas con el tema de satélites y demás. Otra cosa también muy interesante que permite estos marcadores de estar colocados aquí es que reducen en uno los puntos de operaciones que el jugador de la OTAN podía recibir por la carta. Si no recuerdo mal, creo que era un punto de operaciones menos por cada punto que tengamos de Fair Strike colocado ahí. Es decir, que por ejemplo, si tuviéramos estos dos, el jugador de la OTAN en vez de recibir 12 puntos por esta carta que está jugando para este segundo día del segundo turno, pues entonces en vez de 12 recibiría solo 10 puntos. Bueno, en fin, tenemos aquí alguna otra función que podemos darle a este Fair Strike, pero lo que voy a hacer es gastar estos dos puntos para comprar esos backfire de reserva. Vamos a comprar una unidad. Así que la sacamos de la reserva, ahí tenéis la R y la vamos a colocar aquí en la península de Kola. Colocamos el marcador conforme he utilizado el evento y esto nos cuesta cero. Entonces lo hemos jugado justo antes de gastar cualquier punto y recordar, esto no pasa a la iniciativa ahora al jugador de la OTAN, el jugador ruso todavía puede hacer algo. El jugador ruso juega otra carta, que es esta. Vamos a jugarla por el evento de operaciones porque no tenemos evento de reacción. Como vamos a jugarla por el evento, habrá que quitarla del juego, no volver a entrar en el mazo, en el caso de que tengamos que volver a mezclarlo. Cuesta cero, pero como la estamos jugando desde la mano, nos va a costar dos puntos de operaciones. Esto permite colocar una instalación en Florida, en Cabo Cañaveral, y permite también colocar un radar de aviso temprano en la zona de Washington. Entonces, si atacamos estos objetivos, podemos conseguir justamente puntos de FSP, que son estos puntos que os he comentado hace un momento, cuando hemos jugado esta carta de Fair Strike. Lo que hacemos es colocar este marcador en la zona de la Florida. Si conseguimos dos impactos, obtendremos el premio que nos pone aquí en la carta. Permite conseguir un FSP y además evitar que el jugador de la NATO pueda jugar diversas cartas que tiene en la mano, que puede llegar a tener en la mano, que es Space Trekking y Space Shuttle. Luego, si en cambio hacemos un ataque, un impacto sobre esta estación de radar de aviso temprano en Washington, podemos reclamar un FSP. Lo mismo que hizo el jugador ruso en Sebastopol, que también colocó un almacén nuclear, no sé si os acordáis. Esto dura para toda la partida. No es necesario que hagamos este bombardeo ahora en este segundo día. Simplemente hemos activado la carta y hasta la final de la contienda podemos cumplir estos objetivos. Colocamos esto en la Florida y colocamos este radar en Washington. Esto gasta dos puntos de operaciones, así que pasamos de 11 a 9, pero todavía podemos realizar acciones. El tema es que el jugador ruso se ha quedado con dos cartas en la mano. Tenemos dos jugadas, dos cartas en la mano y la que acabamos de jugar ahora por este evento. Entonces cogemos una del mazo y nos sale Second Strike, pues atención, porque esto nos permite obtener también puntos de Fair Strike Points, pero no podemos jugar esta carta del turno 1 al 5, tenemos que esperar. Así que, bueno, podríamos jugar la carta para obtener estos puntos, pero no para jugar su evento principal. El jugador ruso decide atacar de nuevo las instalaciones alemanas. Vamos a intentar tocar a los tornados, tocar la instalación, a ver si podemos también eliminar algún paso de Phantom y a ver si los daños colaterales que podamos conseguir también permiten dañar algún tornado. Entonces podemos utilizar tantos cazabombarderos como el jugador ruso tenga, siempre que paguemos también un punto por cada uno de ellos. Lo que pasa que, claro, tampoco nos tenemos que pasar de listos porque el jugador de la OTAN tiene 15 puntos y ahora mismo el ruso tiene 9. Tenemos 6 puntos de diferencia. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar este caza para dar escolta. Recordad que podemos escoltar de forma gratuita cada uno de los cazabombarderos que utilicemos y vamos a utilizar 2 Banger, estos dos de aquí. Así que vamos a gastar 2 puntos de operaciones y este caza va gratis. Vamos a atacar esta instalación. Entonces, como atacamos a través del canal a la zona de Kiel, esto significa que no va a participar ningún posible avión que estuviera en patrulla en la zona. Entonces, lo que va a aparecer simplemente para defender esa base es este F4 Phantom alemán. Bueno, vamos a empezar con el jugador alemán. Lanza 2 dados, no hay ninguna particularidad que restrinja la capacidad para lanzar más o menos dados. Lanzaremos 2 dados y tenemos un más 1. Un 10, atentos ahí, un 10 y un 2. Podemos hacer varias cosas, podemos asignar esta baja al caza o podemos decir que queremos asignar la baja a uno de los cazabombarderos. Entonces, claro, al fin y al cabo el caza este es muy bueno y es evidente que reducirlo facilitaría mucho la vida. Pero usar también un 10 a 1 estos cazabombarderos permitiría que lanzaran ahora menos misiles contra estas instalaciones. No obstante, antes de asignar la baja, recordar que el combate se produce a la vez, es decir, que lo que no podemos hacer ahora es asignar la baja por ejemplo al caza y entonces hacer la tirada del caza. Ambos bandos, ambos jugadores, lanzan los dados a la vez y se aplican las bajas a la vez. No obstante, después de pensarlo, el jugador alemán considera que vale la pena cazar a alguno de los cazabombarderos porque al fin y al cabo son los cazabombarderos los que a la larga puede hacer daño al jugador de la OTAN. Así que vamos a reducir un paso de este cazabombardero que no puede hacer absolutamente nada para evitarlo. Es decir, un 10 natural cuando va un cazabombardero escoltado por un caza no puede de ninguna forma esquivar esa baja. Vamos ahora con el MiG-25 Foxbat que tiene tres dados y tiene un más uno. Lanzamos un 4, un 9 que es un 10 y un 5. Bien, pues este resultado es bueno, permite causar una baja sobre el cazafantom. así que hacemos perder un paso del phantom pero el phantom ha causado una baja sobre este cazabombardero. Aquí está justamente esto que os comentaba hace un momento. Si sacamos un 10 natural podemos provocar la pérdida de un paso sobre la unidad de cazabombarderos en vez de hacer perder el paso a los cazas. Aquí luego tenemos la nota que nos lo aclara. Todas las pérdidas de pasos se seleccionan por el jugador que lanza. Los cazas siempre deben perder los pasos antes que las unidades de cazabombarderos excepto si sale un 10 natural que es lo que ha ocurrido. Por cierto, recordad que el MiG-25 Foxback no solo tiene un más uno sino que tenía un más dos porque estamos sumando también la tecnología que tenemos de misil aire a aire. Entonces, una cosa muy importante es que cuando sacamos un 10 natural la CAP mata al paso en este caso de cazabombardero antes de que pueda lanzar los misiles. Es decir, si por ejemplo por el motivo que fuera hubiéramos perdido un paso de cazabombardero que no hubiera sido debido a un 10 natural entonces significa que pierde un paso pero antes de perderlo puede lanzar sus seis misiles de crucero. Por aquí no, aquí el 10 ha sido justo antes de que pueda lanzar de manera que estos dos cazabombarderos van a lanzar ahora los misiles pero este solo va a lanzar tres mientras que este va a lanzar seis. Lanzamos pues nueve misiles que esto permite lanzar dos dados y ver qué resultado tenemos. El resultado que necesitamos pues mirad todo lo que sea superar un 3 y ya es una buena noticia todo lo que sea de siete para arriba permite obtener también daños colaterales que es lo que nos interesa. No tenemos ninguno de estos penalizadores porque no hace mal tiempo etc. Lanzamos este es un buen resultado y este bueno el cuatro permite causar un impacto sobre la instalación y luego el ocho que hemos obtenido permite también obtener un impacto sobre la instalación y además provocar una baja colateral. Hemos causado dos impactos sobre la instalación lo cual significa que por poquito no generamos un daño pesado así que simplemente queda de momento con un daño ligero. En el caso de que tuviéramos algún caza patrullando o algún avión de patrulla marítima patrullando que fuera de este aeródromo tendría que volver y quedar gastado pero no es la situación ahora mismo no teníamos ningún caza aquí ninguna nave operando en modo patrulla. Bien, este F4 Phantom estaba en cap no queda agotado pero ahora tenemos que aplicar el daño colateral entonces cuando tenemos daños colaterales esto ya lo explicamos en su momento si los impactos colaterales son impares lo asignan atacantes si fueran pares es decir si por ejemplo tuviéramos dos daños colaterales lo asigna el defensor. Claro, aquí podemos asignar incluyendo al caza y poder ya automáticamente eliminarlo o podemos asignar la baja a cualquiera de los cazabombarderos. Yo creo que lo bueno sería eliminar al caza porque futuros ataques ya simplemente irían directamente contra los tornados. Así que asignamos la baja a este Phantom que queda eliminado. Los Badgers y el MiG vuelven y quedan gastados también. Esto gasta dos puntos de operaciones uno por cada uno de los cazabombarderos que hemos utilizado pasamos a tener siete puntos. Bueno, el jugador de la Nato va a utilizar este evento que tenemos de los Eagles que utilizamos durante el primer día. no jugamos todavía a su evento durante el primer día lo podemos hacer ahora en el segundo pagamos simplemente los cuatro puntos que cuesta esta carta. Esto permite obtener esta ficha de Eagles que realmente son aviones muy interesantes son F-15 lanzan tres dados contra combate y tienen un más dos de valor táctico. Entonces lo podemos colocar en cualquier base de la Nato. ¿Y dónde lo vamos a colocar? Pues precisamente donde acabamos de recibir el ataque es decir puesto que hemos perdido la capacidad de protección de los Phantom alemanes vamos a colocar el Eagle en este aeródromo y esto obligará a pensarse las cosas un poquito más ahora al jugador ruso. Esto gasta cuatro puntos tenemos 15 pasamos a 11 y todavía mantiene la iniciativa al jugador de la OTAN. Colocamos este marcador de evento usado para saber que ya hemos utilizado el evento de esta carta. Vamos también a hacer lo mismo que ha hecho el ruso jugar otra carta que es esta de aquí. Esta nos va a costar cuatro puntos de operaciones también permite hacer un ataque aéreo italiano. ¿Con qué unidades? Bueno, con las unidades que se encuentran en la zona de Sicilia en el aeródromo de Sigonella. Para ello el requisito es que esa instalación esté sin daños efectivamente lo está y además si queremos incrementar el rango de alcance de estos aviones que van a participar con un punto de operaciones que paguemos adicional es decir 5 podemos incrementar ese rango para representar que estamos utilizando aviones tanker aviones que permiten hacer un refueling en el aire. Otra cosa muy interesante es que si los soviéticos todavía no han avanzado la casilla de Venecia en el track de Europa del Sur entonces podemos devolver esta carta de nuevo a la mano al finalizar el turno. Es decir que podríamos volver a tenerla en la mano y si quisiéramos arrastrarla para el turno siguiente lo podríamos hacer. Venecia justamente es esta casilla. Claro, aquí todavía el jugador soviético no ha podido avanzar porque recordar hicimos muchos impactos en el primer turno y esto evitó que ni siquiera pudiera salir de Yugoslavia las tropas rusas. Sigonela es este aeródromo que tenemos aquí en Sicilia y da la impresión tal como está el dibujo que está adyacente a estas dos zonas pero no es correcto parece ser que aquí el dibujante o quien fuera pues no no supo transmitir correctamente la información esto es algo que bueno el juego hay que pulirlo en estos aspectos porque crean cierta confusión. Parece ser que Sigonela solo está adyacente al Mediterráneo 5-6 esto lo ha declarado ya el diseñador del juego en varias respuestas así que por ejemplo este avión italiano si quiere moverse a 3-4 como no está adyacente primero tiene que moverse a 5-6 que es la zona adyacente al aeródromo y luego moverse aquí lo cual serían dos zonas ya no llegaría. Claro, alguien dirá hombre, pero como va a ser esto posible si es Sicilia como puede ser que no se mueva a 3-4 si está tocando a Sicilia bueno, no tenéis que tomároslo tan a pecho básicamente debido a la escala del juego lo que intenta recrear el diseñador son áreas de responsabilidad esta es una zona de responsabilidad francesa y esta es una zona de responsabilidad italiana de hecho si miráis los españoles y los portugueses su área de responsabilidad son estas dos pero en cambio no tienen capacidad para mover ningún buque ni ningún avión a esta zona porque considera que es responsabilidad de los británicos y de los franceses entonces esta carta permite conseguir un tornado cazabombardero que puede atacar al track de Europa del Sur y conseguir al menos un impacto más que permitiría evitar que el ruso avanzara hacia triste como conseguimos en el primer turno entonces pues bueno no hace falta obtener un punto de operaciones adicional para conseguir un rango adicional porque moviéndonos desde Sigonela aquí ya es un punto de movimiento y esto ya permite automáticamente atacar a estas tropas entonces precisamente estos aviones tienen rango 1 y rango 1 permiten atacar así que vamos a gastar cuatro puntos repito no vamos a gastar este punto de operaciones para incrementar el rango porque es totalmente innecesario bueno vamos a refrescar cómo funcionaba esto básicamente cogemos el caza que está participando en el ataque y vamos a lanzar sus tres dados aplicando los modificadores estáticos que pueda tener que en este caso es un máster es decir no tiene ninguno entonces lanzamos los tres dados y ha salido un 0 que es un 10 un 9 y un 5 aquí tenéis la tabla donde se explica cómo si hay que proceder cuando atacamos a tropas soviéticas en tierra lo que tenemos que mirar es que de esos tres dados después de aplicar el valor táctico que en este caso era 0 tenemos que mirar de sacar un 8 o más entonces todos los dados que saquen ese resultado de 8 o más en este caso estos dos permite saber cuántos dados va a lanzar el jugador ruso para detener esta ofensiva entonces hemos conseguido dos impactos así que el jugador ruso va a lanzar un dado por cada unidad de bombardero que ataque italiana entonces como estamos utilizando una unidad de strike italiana solo una solo va a lanzar un dado el jugador ruso bueno necesitamos realmente sacar un 6 o más cuanto más alto mejor para que tenga algún efecto está tirada pues mirar ha salido un 7 este 7 se queda muy cerca de igualar el valor defensivo del cazabombardero o del caza pero no consigue ningún impacto pero este 7 lo que permite obtener es ignorar un dado de los dos que podía lanzar el cazabombardero es decir ahora lo que miramos es bien no ha habido ninguna baja cuántos cazabombarderos están participando bueno pues como sabemos aquí en la carta solo participa uno son dos pasos entonces claro esta tirada este 7 permite anular uno de los dos pasos representa que hemos conseguido evitar que la mitad de esta unidad pueda participar en el bombardeo solo va a participar un paso claro aquí lo que estamos haciendo es bombardear con bombas no con misiles de crucero estos 6 misiles los utilizaríamos si estuviéramos atacando por ejemplo a una task force enemigas entonces aquí cuando realizas un bombardeo tal como expliqué ya en su momento lo que estamos haciendo es lanzar un dado por cada paso de bombardero que estemos aplicando para representar que vamos cargados con bombas en vez de con misiles de crucero entonces teóricamente tendríamos que lanzar dos dados si el cazabombardero hubiera llegado en buen estado uno por cada paso pero como este 7 ha anulado uno de los dos pasos solo lanzamos un dado y ha salido un 6 ahora miramos el resultado del 6 implica que conseguimos un impacto y un daño colateral que esto tendría algún sentido si estuviéramos atacando por ejemplo alguna instalación etcétera pero en este caso no es así es decir aquí únicamente aplicamos este impacto que lo estamos haciendo sobre las topas rusas y esto ya es una buena noticia porque permite conseguir un tercer impacto que evitará que el jugador ruso pueda avanzar por el track colocamos el marcador de evento pues mira todos los jugadores el jugador ruso y la OTAN han jugado todos los eventos de las cartas esto ha gastado 4 puntos de operaciones así que pasamos a tener 7 esto significa que pasamos al evento FAS pero en el segundo día recordar que no hay evento FAS solo en el primero el jugador de la OTAN va a sacar este caza que viene desplazado desde la invasión de Islandia y es un Eagle este Eagle de aquí lo vamos a colocar en esta zona y la vamos a dejar en modo patrulla es poquita cosa pero si alguno de los cazabombarderos de ahora en adelante intentan atacar a alguna task force que está en la zona del Atlántico que tengan que dar un poquito de rodeo o que tengan que asumir que tienen que luchar contra este caza de interceptación que está en modo patrulla esto gasta un punto pasamos al evento de reparación pero todavía queda al jugador ruso el jugador ruso va a seguir atacando aquí en el Báltico a los submarinos alemanes entonces vamos a utilizar este avión de búsqueda marítima que lanza tres dados y recordar aquí tenemos dos submarinos que tienen la N de no magnético así que solo con un 10 realmente conseguiríamos un impacto si utilizamos una unidad de patrulla marítima pero este con un 9 o un 10 sería suficiente lanzamos tres dados y ha salido un 6 un 4 y un 2 bueno pues esto esto evidentemente no da ningún resultado así que este avión se vuelve y queda gastado esto gasta un punto de operaciones y entramos en la fase de reparación bueno pues reparación aquí completa en Islandia un punto de reparación en el aeródromo alemán lo que pasa que todavía tenemos un impacto y esto todavía mantiene los daños ligeros sobre la instalación y aquí en Islandia pues pasamos a un impacto y esto significa que la instalación pasa de gravemente dañada a ligeramente dañada el jugador de la Nato va a empezar a hacer labores contra estos submarinos balísticos nucleares hasta ahora no hemos hecho nada con ellos y claro viendo que el jugador ruso está aquí muy cómodo con ellos obteniendo puntos de Ferestrike que le ha permitido por ejemplo en este turno comprar un avión de reserva de Backfires pues claro esto no son buenas noticias entonces lo que va a hacer el jugador ruso perdón el jugador de la Nato es utilizar esta unidad que tiene aquí en Puerto Rico para intentar cazar alguno de estos submarinos entonces aquí viene una serie de reglas nuevas que no he comentado hasta la fecha primero cuando atacamos a un submarino balístico nuclear el jugador ruso ya sea que esté este submarino en la zona de Ferestrike o esté en un adyacente puede decidir que quiere evitar ese combate ¿qué es lo que intenta representar? pues que no tenemos una información del todo fidedigna de la presencia de ese submarino es decir estos submarinos a diferencia de quizás otros submarinos que van a la caza de task force que son más agresivos esto es lo que lo que están es patrullando la zona escondidos esperando la orden de poder lanzar su carga de misiles o que no tienen capacidad para atacar a ninguna task force ni atacar a otro submarino su potencia reside en la amenaza que supone para los Estados Unidos entonces claro lo que estamos intentando hacer aquí es localizar pero puede ser que tengamos una información incorrecta y que realmente esos submarinos no estén ahí entonces claro alguien dirá bueno y este submarino que hay aquí estos son escoltas es decir estos submarinos están escoltando a estos submarinos de balísticos de manera que en el caso de recibir un impacto lo asumiría la escolta en vez de asumirlo estos submarinos de aquí lo dicho cuando tenemos un ataque de este tipo el jugador ruso puede lanzar el dado para significar que realmente la información que tenía la OTAN sobre la presencia de estos submarinos en la zona no era del todo correcta entonces si el submarino balístico nuclear no está gastado lanza un dado si sale un 6 o más significa que se mueve a una zona adyacente quedarían los dos submarinos gastados le acompaña también la escolta como si fuera todo un movimiento conjunto y eso significa que la unidad de patrulla marítima también tendría que volver y quedar gastada sin haber utilizado su capacidad antisubmarina porque no ha localizado a ningún submarino nuclear en la zona así pues vamos a lanzar para ver si consigue un 6 o más el ruso ha salido un 4 no lo consigue de manera que ahora se procede realmente a realizar el ataque es decir vamos a lanzar 3 dados y aquí los dos submarinos tienen un 8 así que con un 8 o más conseguimos un impacto pues tenemos un 9 un 3 y un 4 bueno este 9 lo asignamos lo podemos asignar al yankee pero en este caso se lo come la escolta el avión vuelve queda gastado y como estos dos submarinos no han conseguido evadir pues se quedan tal como están si hubieran conseguido evadir con esa tirada de 6 o más hubiéramos podido colocarlos en una zona adyacente y hubieran entonces quedado gastados entonces cuando intenta evadir un submarino nuclear balístico con su escolta que está gastado entonces en vez de sacar un 6 o más necesitan un 8 o más para realmente evitar ese ataque y poder moverse en una zona adyacente bueno esto gasta un punto de operaciones de la OTAN pasamos al evento ships vamos con el ruso vamos a gastar el punto que le queda al jugador soviético antes de entrar en el evento de barcos activando a este Foxtrot que es un 10L y mirar de atacar a la Task Force Mustang que tiene un Pur Detection recordar que esta Task Force tiene un convoy tocado con 5 impactos y es por eso que se ha movido a esta zona para intentar desembarcar en Amsterdam o en Beres y al menos conseguir que ese convoy genere aunque sea solo la mitad del suministro entonces vamos a atacar el valor que aparece en la parte derecha de la ficha que son un 3 del submarino significa el número de dados que va a lanzar es un submarino no nuclear así que no podemos utilizar la tecnología de torpedos tampoco tenemos un Good Detection así que no podemos sumar un dado adicional lanzamos 3 dados y atentos no está mal no está mal este 3 es mal resultado pero este 10 y este 7 están bastante bien este 7 permite conseguir dañar a un convoy o a una unidad que tenga un Pre-D Masker y el 10 que hemos sacado claro es un 10 natural y esto permite automáticamente hacer un impacto sobre cualquier tipo de barco pero claro primero tenemos que ver las labores defensivas que puede realizar esa Task Force para evitar estos dos impactos entonces la Task Force Mustang tiene 16 puntos de valor antisubmarino todavía y eso significa que puede lanzar 4 dados vamos allá todo lo que sea sacar dobles o un 8 o más es un buen resultado pues estos tres dados no se repiten y solo este 9 permite cancelar uno de los dos impactos entonces lo que claro lo que vamos a hacer evidentemente es cancelar este 10 para evitar que el jugador ruso pueda asignar la baja a cualquier tipo de buque y esta baja este 7 significa un impacto sobre un buque que tenga un Pre-D Masker o bien sobre un buque de convoy ¿supone algún cambio crear pasar de 5 impactos a 6 impactos en un convoy es decir esto va a hacer que igualmente pueda desembarcar y obtener medio punto de suministro en Ásterdán o en Amberes pues no un sexto impacto no permite ahora sí que ese convoy genere la mitad de suministro aquí solo con 5 impactos conseguiría generar así que vamos a asignar ese sexto impacto al convoy con lo cual le colocamos este marcador que tenía hace 5 lo pasamos a 6 así que desgraciadamente esta task force no va a poder desembarcar suministro parcial en esta zona aquí hicimos un intento de tocar al force top la verdad es que luego me he centrado en hacer otras cosas y no hemos eliminado esta amenaza así que desgraciadamente este movimiento que realizamos para intentar llegar a los puertos belgas y obtener algún punto de suministro no va a tener ninguna función desgraciadamente cuando llegue el evento de barcos el submarino ruso queda gastado no ha recibido ningún impacto y esto automáticamente hace gastar un punto de operaciones y pasamos al evento de ships ni el jugador ruso ni el de la OTAN tienen task force que estén bien detectadas así que tenemos dos que están pobremente detectadas así que empezamos con el jugador ruso esa task force es la que ha desembarcado las topas en Noruega nos ha permitido capturar la instalación entonces sinceramente a no ser que tengáis claro que queréis darle un uso a esa task force para más adelante o que se imaginamos que en el turno que viene sabéis que os va a llegar tropas anfibias y que a lo mejor os interesa volver a desplegar esa task force para realizar un desembarco pues bien en estos casos a lo mejor sí que os interesa mantener la task force todavía operativa en el mar o acercarla al puerto y dejarla en el puerto sin desbandar pero claro aquí ahora el jugador ruso ahora mismo a corto plazo no tiene ninguna intención de volver a utilizar esa task force así que lo que hacemos es mover la task force a puerto y en ese momento el jugador ruso puede decidir que quiere dejar el marcador de task force en el puerto con lo cual podría recibir ataques o simplemente decir que quiere desbandar esa task force de manera que las fichas que están en el display de la task force volverían de nuevo a puerto y eso es lo que vamos a hacer uno de los buques que han entrado en el puerto de la task force que ahora hemos desbandado tenía este marcador conforme había utilizado los misiles de crucero si no recuerdo mal para el desembarco que hemos realizado en Noruega entonces en el momento en que tocas puerto entras en el puerto pues un puerto amigo evidentemente pero que es un puerto principal estos son los puertos principales son los que tienen un color oscuro pues en ese caso los puertos permiten remunicionar reabastecer de nuevo a todos los submarinos de forma ilimitada y a todos los barcos de superficie así que automáticamente si tuviéramos algún navío con este tipo de marcador o con este otro tipo de marcador conforme han gastado los misiles antibuque pues podemos reponer de manera que dispondrían de nuevo de ellos de ahora en adelante por ejemplo el jugador ruso ahora que controla este puerto noruego podéis ver que aquí aparece un símbolo de puerto pero de color blanco eso es un puerto pequeñito entonces los puertos pequeñitos tienen limitaciones sobre lo que se puede reabastecer por ejemplo no podíamos reabastecer más de un submarino que hubiera gastado algún misil etcétera y solo podemos reabastecer en un puerto pequeño un submarino por turno con lo cual estamos un poco limitados por ejemplo la OTAN sí que tiene estos puertos que son pequeñitos esos son de color con fondo blanco y luego tiene los puertos principales que son los que son de color azul oscuro por ejemplo los británicos hecho esto ahora iríamos con el jugador de la OTAN que claro aquí tiene una task force con un pur detection recordad que había un convoy la movimos aquí con la intención de que al menos pudiera desembarcar y obtener medio punto de suministro pero es que ni siquiera hemos conseguido eso este foxtock nos ha fastidiado entonces ¿qué hacemos en este caso? bueno el convoy igualmente lo vamos a hacer entrar en Amsterdam pero llega en tan malas condiciones que no va a generar absolutamente ningún tipo de marcador simplemente lo que hacemos es declarar que esa task force no entra entera en el puerto sino que simplemente desplegamos y hacemos entrar el convoy el convoy vuelve de nuevo al convoy holding box es decir lo dejamos aquí y esos seis impactos que tenía pues también lo apartamos es decir y aquí acaba la función de este marcador informativo y de la labor de este convoy seguimos manteniendo el pull detection y el resto de buques de la task force se quedan ahí lo que pasa es que ahora tenemos una task force que es rápida porque nos hemos quitado de encima ese convoy que era lento vamos ahora con las task force que no están ni siquiera detectadas entonces el jugador ruso no tiene ninguna aquí lo que vamos a hacer es primero la task force rangers se va a quedar donde está la task force black que tiene un convoy del mediterráneo la vamos a mover aquí y en el siguiente turno ya la podemos hacer entrar en puerto luego tenemos aquí dos task force más la hammer va a dar protección a la Aegis y aquí movemos la Viking y la Lightning ahora toca degradar los marcadores de aquellas task force que tienen algún marcador de detección y este por ejemplo es el único le quitamos el pull detection y ahora lanzamos por los satélites Rorsat entonces el único Rorsat donde hay task force es aquí el otro Rorsat está justamente en esta zona lanzamos dado un 6 bueno un 6 es un pull detection puede colocarlo el jugador que ha lanzado el dado como os podéis imaginar me interesa intentar detectar lo que hay en la Aegis porque yo sé que la Hammer es la que tiene los portaaviones la Aegis va de nuevo hacia Europa para intentar descargar un punto de suministro ahora viene el momento en que nos podemos quitar el Spen de los cazas y cazabombarderos entonces el jugador ruso aquí tiene unos cuantos cazabombarderos y cazas que utilizó para el ataque sobre el aeródromo alemán así que lo quitamos recordad que las patrullas marítimas son las únicas que no se quitan el marcador de Spen eso se lo quitarán cuando llegue la fase de entreturno bueno pues esto daría por terminado el evento de barcos con lo cual iríamos a la hora del jugador de la OTAN pues vamos con el jugador de la OTAN que va a intentar reparar este aeródromo alemán eso significa gastar dos puntos de operaciones y como es algo que estamos haciendo voluntario y en caso de quitarnos el punto de operaciones significaría cambiar el estado del aeródromo porque recordad esto lo he explicado anteriormente creo en otro vídeo cuando pasamos de daños pesados a ligeros no es automático la reparación habría que lanzar un dado y se sale un 5 o más entonces es que realmente se hace efectiva la reparación es decir hay una especie de 50% de probabilidades de consolidar esa reparación entonces ocurre lo mismo si pasamos de daño ligero a daño inexistente así que también tenemos que lanzar un dado para ver si realmente esos dos puntos están bien gastados lanzamos ha salido un 6 perfecto esto nos permite consolidar de manera que esos dos puntos nos van a permitir dejar el aeródromo en buen estado entonces vamos ahora con el jugador ruso el jugador de la OTAN lo que ha hecho es gastar dos puntos de operaciones y el jugador ruso va a gastar dos puntos de operaciones más ya lo muevo para activar un RORSAT es decir vamos a intentar lanzar un RORSAT no lo podemos lanzar allí donde ya tengamos uno hasta que no tengamos cuatro colocados en el mapa en ese momento sí que nos deja el juego ya duplicar RORSAT en una zona lo vamos a colocar aquí en el Atlántico medio entonces tenemos que lanzar un dado simplemente para ver si el cohete que lanza el RORSAT se estrella con un 1 o más perdón con un 1 únicamente no más si nos la tendríamos bastante jodido solo con un 1 el RORSAT estallaría no ha ocurrido eso seguimos le toca al jugador de la OTAN vamos a activar a este over on británico que lanzará tres dados vamos a intentar hundir al foxto tenemos que lanzar sacar al menos un 9 en alguno de los tres dados vamos allá un 7 este era un 7 un 4 aquí está el 10 ese 10 que hemos sacado permite eliminar a este foxto que queda pues eliminado despejamos el mar del norte y esto gastará al over on vamos a activar a este victor 1 que lanza dos dados vamos a moverlo a esta zona aquí no tenemos a nadie que esté patrullando lo que vamos a hacer es atacar a esta task force aegis bueno pues aquí hay ese problema de lanzar pocos dados como es un submarino nuclear tenemos la tecnología de torpedos esto permite sumar un más uno a los dados pero claro esto es un 2 que de por sí no genera absolutamente ningún resultado y ese 6 permitiría generar un impacto sería un impacto sobre cualquier buque que no fuera anfibio que no fuera convoy o que no fuera un buque principal ni tampoco sobre un buque que tuviera un play de masquer es decir tiene que ser un hit sobre algún buque de escolta especial como tampoco es un submarino que tenga una T no podemos saltar como si lo podríamos hacer por ejemplo con un victor 3 vale vamos ahora con la task force aegis tiene el portaaviones foc francés que de por sí aporta un más 2 a no ser que tengamos mal tiempo pero aquí en la bahía de Vizcaya ahora mismo no tenemos mal tiempo así que tenemos un más 2 al valor antisubmarino de la task force 2 más 1 3 7 8 más 9 17 factores 17 factores permite lanzar 4 dados de valor antisubmarino y recordar que nos sirven los dobles mirad este doble ya de por sí es un muy buen resultado este doble permite convertir si tenemos algún buque que tenga una R de rocket torpedo y efectivamente por ejemplo uno de los buques que forman parte de esta task force tiene un rocket torpedo y podemos convertir uno de estos dos dados en un 8 que es suficiente para compensar el impacto que teóricamente había realizado el victor 1 así que este ataque finaliza sin éxito por parte del jugador ruso colocamos un spend el jugador de la OTA lo que va a hacer es sacar algunos de los submarinos pequeñitos y lentos que tenemos por ejemplo aquí en Francia o en España vamos a sacar este submarino español el Daphne entonces como estos submarinos pequeños solo pueden realizar una acción no pueden combinar recordar que entonces en este caso el juego te dice si solo mueves puedes hacer el movimiento de dos submarinos para representar que de alguna forma pues compensas el hecho de que son muy pequeñitos y estás muy limitado así que con el mismo punto de operaciones podemos mover otro submarino y vamos a mover a este submarino francés y lo vamos a sacar aquí a la bahía de Vizcaya pero quedan agotados automáticamente son tan pequeñitos son tan lentos que no pueden hacer nada más así que no podemos dejarlos por ejemplo en escolta vamos con el ruso que decide sacar a este Víctor 3 que tiene super torpedo es un submarino nuclear y vamos a hacer un movimiento FAS es decir vamos a movernos tres espacios con lo cual no vamos a poder hacer nada más entonces en la zona del mar de Barents no tenemos ningún submarino ni ningún avión aliado que esté en modo patrulla los que hay están todos gastados como podéis ver con el marcador de Spen entonces nos vamos a mover también al mar de Noruega pero si nos movemos al mar de Noruega tendríamos este Atlantic dando por saco así que nos vamos a ir por la zona de Islandia para evitar las patrullas marítimas aliadas aquí serían dos puntos de movimiento y ahora cruzamos el guía gap el yu gap que es gratis de manera que esto termina la acción y nos colocamos un marcador de Spen sobre este Víctor 3 bueno nos queda un punto de operaciones para cada jugador entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar uno de estos submarinos alemanes vamos a utilizar por ejemplo este tipo 206 alemán que tiene tres dados y vamos a intentar cazar alguno de los submarinos rusos que hay en la zona del Báltico viendo los submarinos rusos que hay aquí que son Fostok y Whisky con un 9 o un 8 un 8 o 9 conseguiríamos algún impacto entonces lanzamos tres dados no tenemos condiciones atmosféricas adversas es un diésel agüita en este caso quien asigna las bajas como se reparten las bajas bueno el juego te dice la regla es que el primer dado uno de los impactos el primero puedes asignarlo a la unidad que tú quieras por parte del defensor entonces claro aquí nos interesa escoger este dado este impacto que es el que más daño nos puede hacer y asignarlo por ejemplo a un Whisky perfectamente en este caso este 10 podía impactar sobre un Fostok o sobre un Whisky entonces vamos a dañar por ejemplo a este Whisky esto generaría la pérdida de un paso nos quitamos este dado y ahora estos dos los tiene que asignar el jugador alemán el jugador de la OTAN entonces claro aquí lo que vamos a hacer es dañar con este 9 a uno de los Fostok que son más silenciosos por ejemplo bueno todos son del mismo tipo así que vamos a dañar este y esto elimina el 9 y el otro 8 pues por ejemplo podríamos eliminar este Whisky o dañar otro Whisky vamos a dañar a este otro Whisky que queda volteado bueno pues finalmente el único punto que nos queda ya por jugar por parte rusa vamos a mover a uno de estos Víctor 2 que tiene también el super torpedo es un submarino nuclear y vamos a hacer un poco lo mismo que hicimos anteriormente también con ese otro submarino que hemos movido recientemente vamos a mover por la parte de arriba lo vamos a dejar aquí para besar el Jiu Cap y con esto ya habríamos terminado todos los puntos de operaciones de ambos jugadores para este segundo día del segundo turno esto significa que pasaríamos ahora al tercer turno empezaríamos a hacerle entre turno prepararíamos las cartas de operaciones y todo esto lo voy a dejar emplazado para el siguiente vídeo así que veremos también qué cartas sacamos y a ver qué podemos realizar pensar que en este turno llega un montón de refuerzos especialmente para el jugador de la OTAN le van a llegar sobre todo muchos portaaviones y muchos submarinos así que nada os espero para el siguiente vídeo un saludo